Bienvenidos a la Villa Olímpica. Cumpliendo los protocolos de seguridad, estará abierta para todos los deportes de manera individual. Cumpliendo los protocolos de seguridad. Boletín número 32. Amigas y amigas de Guamal. Este escenario es orgullo de los guamalunos y gracias a Dios tenemos hoy la posibilidad de disfrutarlo. Hemos aperturado cumpliendo los protocolos de seguridad para que participemos activamente en las disciplinas deportivas que tenemos a disposición. Los invitamos para que participen y se vinculen en las actividades deportivas y recreativas de manera individual. Recuerde, el deporte es salud. Guamal, tierra de progreso, tierra de todos. Gracias. Gracias. Gracias.